Sirte, región natal de Muammar Gaddafi, el depuesto líder libio, actualmente prófugo. Aquí los combates entre sus seguidores y las fuerzas del nuevo régimen libio no cesan desde hace varios días. Los opositores a Gaddafi afirmaron haber tomado el control del puerto el martes, pero volvieron a pedir ayuda a la OTAN. Gaddafi y su familia todavía están en Sirte. Hay combates intensos entre ellos y nosotros. Usan armas pesadas, pero nosotros no, porque no queremos herir a los civiles. Decenas de opositores heridos fueron transportados a un hospital de campaña en el frente. La mayoría de los casos son por franquitadores, pero hay heridos por un grupo de opositores y las fuerzas agafistas. Bani Walid es otro bastión de Gaddafi al sur de Trípoli. Aquí los combatientes del nuevo régimen se preparan para otra ofensiva. Estos últimos días se registraron 11 bajas, entre ellos un importante comandante anti-Gaddafi, Daw al-Sali'in. Las fuerzas anti-Gaddafi quieren reconquistar la totalidad del país antes de crear un nuevo gobierno. Según la ONU, miles de familias abandonan cada día por la ruta Sirte, Iván y Walid para proteger sus vidas.